Final de Chinsauman, gente Final de Chinsauman, temporada 1 Ya veremos cuándo sale temporada 2 Ya veremos cuándo tardan en sacarla, un año, dos años Seis meses, tres meses, no sé Ya veremos cuándo tardan en sacarla temporada 2 Porque bueno, porque dudo que tarden poco En hacer este anime Aunque este capítulo, sinceramente Creo que es el peor animado de todos Y no por Que esté mal, sino porque Los escenarios en la pelea del tren están muy mal hechos Es la primera vez que he dicho Coño, está feo La pelea en el tren, arriba del tren, quiero decir Con los escenarios de fondo, el cómo está hecho el tren Se ve, se ve mal Es la única fea en todo anime que he dicho Se ve mal La verdad Pero bueno Bueno, vamos a hacer todo esto Buenas, soy de Torita, me acabo de terminar Chinsauman, capítulo 12, dudas, preguntármelas Tenéis el pack de computación a 5 pavos Los de la universidad tienen aquí Dudas, preguntármelas Dejo un clic en la parte del capítulo Que va a ser la mejor parte del capítulo Y bueno, pues El último comentario Fue el de Que quiero tengas el vídeo de esto El de Aray Ahora que lo pienso En el ending apareció todo el equipo de Jimeno menos Aray En su lugar salió violencia ¿Será que la teoría de que Violencia por si el cuerpo Aray sea cierta? Lo es Ahora haré un vídeo explicando Por qué es Aray violencia Tengo que hacerlo Pero soy un vagado de mierda Eh... Dejo con los imágenes y tal Como dice Lo de Lo de Komeni, ¿no? En el actual Manga actual Sin spoiler Eh... Por lo de Aray Pero bueno A ver Eh... Capítulo Capítulo 12 Capítulo final Tenemos Eh... Un... Poder del guión Sacado del culo Ya le explicaré por qué Eh... De tal cual Alquiri salva porque el demonio fantasma se deja matar Claro, tú puedes ponerte aquí que fue Jimeno, ¿no? Pero técnicamente La serpiente se comió al fantasma No a Jimeno Aunque también Dio todo su cuerpo Así que Jimeno pasó a ser el demonio fantasma Por lo cual quizá era Jimeno el demonio Ya, puedes hacerlo Pero como Como no lo explican Tienes que estar deduciendo Por qué de repente El demonio fantasma Dejó de estrangular bien rico a aquí Y dejó de escalarlo Y hacerle un tajo en la cabeza Y por qué la serpiente No hace literalmente nada Mira, todo esto pasa Como Se queda mirando Como Aquí está Sí, un poco guionazo Todavía hay que decirlo Pero bueno Es de los pocos Creo Único guionazo que hay Y lo hace porque No lo explican Básicamente Quizá tiene explicación Pero explicarlo No lo explican Pero bueno Básicamente Easy Revenge ¿No? Le da el cigarrillo de Easy Revenge Así que nada A ver Dices que el demonio fantasma Es tímido de la oscuridad Y por eso Ya no tiene ojos El de Jimeno Prefiere morir Entonces ¿Por qué he estado peleando Todo el rato antes? Porque aquí tengo que pelear Contra demonio fantasma De repente Dejó de pelear Sí, buena excusa Pero no explica eso Pero bueno Y tampoco explica Porque la serpiente Está quieta ahí mirando Y de repente Mágicamente Con el poder de El demonio Felación ¿No? Kovini aparece en su espalda Y está a punto de matarla Y aquí es quien para Para que no mata a la serpiente De poco sirve Pero bueno Mientras Power Se marca una cedera Guapa ¿No? Porque es Power Redimiéndose Por así decirlo Mientras Tenji Va a esto Y Uff El Yakuza El Yakuza es temenda Basura humana Increíble Aquí el Yakuza De una ser moralista Diciendo que Denji deberías morir Por ser buena persona Y es como Literalmente le pides Oye muérete Porque Bla bla Y es como No Pero es que luego Literalmente En la pelea contra el tren El hijo de su puta madre Usa Una mujer como Ren El brazo que pierde Denji Es por proteger a una chica El primer ataque Es un trozo de basura humana El puto Katana Y va de moralista Como los putos Dentro de niños Con cánceres Pero bueno La pelea del tren Me ha encantado Porque En el tren Se ha visto todo muy bien Fuera del tren No Pero dentro del tren Oh Que bonito todo Coño Como va perdiendo los brazos Y La escena de la patada Está tan bien hecha La escena de la patada Me cago en la puta Que bien lo han hecho Como Denji se lanza No Y se escucha el Y el pendejo Y usa lo que le ha hecho El cazador Esto es la polla Es muy guapa La escena Que puta escenaza Más guapa Que bien está Hecha Me cago en Zeus En serio Que escena más guapa Que bien traída Joder Para luego Bueno Partirlo por la mitad Lo junta ¿No? Y Denji Se pone a pensar Como que la cárcel No es justo ¿No? Este hijo de puta La cárcel Es decir No Así se pone a pensar Y dice Ah Y viene aquí Y dice Vamos a patearle las bolas Aquí al principio Dice que no Porque no sosturarlo Pero luego se da cuenta De la easy revenge Me hace gracia como Aquí dice que Jimeno No haría eso Hasta que Jimeno Se lo dice en la puta cara Puto pendejo Colectilla de mierda Y bueno Pues nada Viene el torneo Y empieza el Requiem A Jimeno El cual Dado que este anime Está tan bien hecho Me parece muy raro Que no hayan Animado Secuenciado Alargado Esa escena Lo han hecho Como en el manga Literal La han puesto musiquita Y le han pateado Un par de veces Las bolas Un par de zoom Por aquí Pero no sé Quería No sé Disfrutar más la cena Que me doliese verla Que sentiese un poco de pena Incluso por katana Quería ver muchas patas En las pelotas A este hijo de su puta madre Vale Pero no Ha sido igual que el manga Lo cual es un poco No sé Con la calidad de este anime Es un poco Y luego tenemos La cena de Máquima Con el pavo este Como muere el serpiente ¿No? Se suicida a la hija puta Máquima Porque es un contrato Por el Koveni Que va a trauma otra vez Porque Koveni Está tan traumada Si no el autor No está contento Koveni es O la traumas O es la puta No hay punto medio Es básicamente Con ese personaje Para luego tener Un ending Absurdamente bonito Y precioso De los tres protagonistas Paseando Comiendo Y mierdas Por cosas Que bonito final Para luego después Golpearnos Con Aki Fumando O sea La escena es tranquila De Aki Fumándose a Jimeno Su último recuerdo Para acabar ¿No? Tenemos un poco de Resumen del anime Ahí Presupuesto gastado Y Yo pensaba Que me acababa Con la cena de Re Pero no Nada más vemos Un pelo Del siguiente personaje ¿Nos ponen la cena de la puerta? No Nos ponen la cena de la puerta De Benji La puerta que no tiene que abrir Que está pochita ¿Por qué no tiene que abrirla? Ya la averiguaremos Al final del anime Y nada Lo último es Escuchar a Re Al menos tenemos su voz ¿No? Pero un puto pixel Sus pasos Y su voz ¿Dónde están? ¿Qué hago? Puta madre Eh ¿Su voz? Tampoco me convence Es como Magima Supongo Creo que tampoco me convence La verdad Esa dicha Aunque hubiese gustado En vez de ponerme la cena De yo que sé De la puerta Y de aquí Y del resumen Podéis haberme puesto La cena de la red Pero bueno Supongo que Quiero acabar más Hipeante ¿Quién se tornaba Personaje Y una cena triste De Benji Como que sí No sé Porque para Ser un final Como que No déjase No déjase No déjase ¿Cómo? No sé Podemos compararlo Lo que sé Joder Comparemoslo con Bleach De ayer El final de la temporada El final estuvo muy guapo ¿No? Con Ichiko De Adobankais O comparemoslo con Con Lloyd Family Que tenemos el avance Yo no sé Hay muchos Que podemos compararlo Que estaban de bien Pero este no sé Este final No sé Me deja con un Está bien Pero no con ganas de más ¿Me explico? Pero es como ¡Uy! Tengo que leerme el manga ¿Entendéis? Pero bueno Nada Ahora a esperar Da like Tengo